Gracias a todos, primero quiero agradecerles por estar hoy acá en esta conferencia que nos parece que es muy importante para la provincia de Misiones y para la Argentina y para Puerto Iguazú. Agradecer al Intendente por recibirnos una vez más, agradecer al Ministro de Turismo y Deporte de la Nación, el señor Matías Lammers, por esta jornada intensa que tenemos en la provincia, nosotros venimos ya desde hace unos días recorriendo Misiones, nos ha dedicado mucho tiempo, nos ha permitido mostrarles lo que tiene que ver con el área de deportes en la zona sur, centro de la provincia. En el día de hoy venimos con el Ministro a recorrer un poco la zona oriental y norte de la provincia, venimos del Soberbio recorriendo los saltos del Moconá, ahora estamos en Puerto Iguazú y acá nos vamos a Puerto Piraí, también a una cuestión que tiene que ver con el deporte. Pero más que nada la apertura y la predisposición del Ministro de venir a nuestra tierra, de venir hoy a Puerto Iguazú, a este lugar tan bonito, tan lindo, tan importante. Y justamente la idea es poder tener reuniones bilaterales, en este caso recién terminamos reuniones con los intendentes de la zona norte, donde cada uno expuso cuáles son sus prioridades en materia de deporte y de turismo. De esta manera se puede construir un programa que lo podamos ir adaptando a lo que es las necesidades de nuestra provincia. Ustedes saben, como siempre digo, que los programas enlatados muchas veces a nosotros no nos calzan como anillo al dedo, sino que hay que venir, hay que recorrer y mirar. Y eso le voy a agradecerle a Matías porque justamente se toma el tiempo de venir, de escuchar, de mirar y que seguramente en un tiempo más adelante, con muchos compromisos que ya estuvimos hablando, lo podamos ir concretando en forma conjunta. Porque acá se trata de trabajar juntos, el municipio, la provincia y la nación. De esa manera vamos a poder cumplir con los objetivos para los que estamos. Quiero agradecer al Ministro de Turismo de la provincia, al doctor Arrúa por la organización de este evento en conjunto, a quienes son los responsables, presidentes de la Cámara, empresarios del turismo de la zona norte de la provincia, de toda la provincia que hoy están acá, que vamos a compartir con ellos también una reunión enseguida. Y le dejo la palabra al Ministro Lammers para que pueda comunicarse con ustedes. Como cuenta bien el Gobernador, estamos hace unos días recorriendo Misiones, por supuesto que si bien la conocía, si bien había venido a Iguazú, si bien conocía Posadas, si conocía otros lugares de Misiones, uno nunca deja de asombrarse, de maravillarse. Hoy tuvimos una recorrida desde temprano, de los saltos del Moconá, vi algunas vistas de las cataratas que a uno, a pesar de haber venido ya varias veces, nunca dejan de impresionarlo. Le quiero agradecer en primer lugar al Gobernador por esta visita, en segundo lugar al Intendente de Iguazú, que nos recibe hoy acá, al resto de los intendentes de las localidades aledañas, con los cuales tuvimos una muy buena reunión de trabajo recién, planteando necesidades que tienen que ver sobre todo con las grandes posibilidades que tienen también estas ciudades, estos pueblos aledaños a Iguazú, y en cómo tenemos que trabajar todos juntos para prolongar la estadía de cada uno de los turistas que viene a Iguazú, que viene a Misiones, que eso va a redundar en un beneficio para todos. Creo que la provincia de Misiones viene haciendo un gran trabajo en lo que es turismo, se lo dije personalmente a su ministro, a José María, lo digo públicamente, me parece que en esta indicación que me ha dado Alberto Fernández al asumir esta responsabilidad como ministro de Turismo y de Deporte, de incrementar el turismo receptivo, de trabajar para que más turistas extranjeros vengan a la Argentina, porque eso significa un gran ingreso, aún a veces no toma dimensión de la importancia que tiene el turismo en términos de ingresos para el PBI en nuestro país, es inclusive un ingreso superior al que nos puede dar la agricultura o que nos puede dar la minería, y sin embargo no está visto de esa manera, no está visto como una industria que además genera empleo, genera empleo de calidad rápidamente, y que entre, me comentaba el Ministro otro día, por ejemplo, la provincia de Misiones que es emblemática en lo que tiene que ver con el turismo, entre directos e indirectos, casi el 25% del total de los puestos de trabajo de la provincia tienen que ver con el turismo. Entonces, que una de las primeras visitas que hago oficiales como Ministro de Turismo y de Deporte sea a Misiones, tiene que ver con eso, tiene que ver con que Misiones es una provincia emblemática en el desarrollo del turismo, además ha tenido una política de sustentabilidad, de turismo ambiental, de cuidado del medio ambiente, que creo que es la agenda de los próximos años, en la agenda de los próximos años va a estar absolutamente presente, todos los misioneros, pero también todos los argentinos, nos tenemos que sentir absolutamente orgullosos de cómo se ha cuidado la flor y la fauna de esta provincia, y vemos a veces que en los países vecinos se ha retrocedido mucho, se la ha dañado mucho, y aquí se la ha cuidado, y creo que también tenemos una gran oportunidad para promover ese tipo de turismo, el turismo natural, el turismo que en el mundo está avanzando cada vez más, que en eso también Misiones tiene una gran oportunidad, si bien tiene, como ya sabemos y conocemos, una de las maravillas más hermosas del mundo, como es esta que tenemos aquí en mi caso a mi izquierda, a la derecha de ustedes, también es verdad que tiene unas posibilidades extraordinarias, creo que tenemos un gran desafío en trabajar, tenemos un desafío todos los misioneros, las misioneras, pero todos los argentinos, en dar a conocer a nuestro país, estamos trabajando desde que asumimos el 10 de diciembre muchísimo, muy duramente, muchas horas, muy entusiasmados, creemos que el turismo va a ser una de las herramientas que nos va a ayudar a poner a la Argentina de pie, no tenemos ninguna duda de que cuanto más gente en el mundo conozca lo que tenemos en Argentina, la van a querer conocer, la van a querer visitar, nos acompaña las bellezas naturales que tenemos, nos acompaña la calidad humana de la gente, nos acompaña, tenemos todo, tenemos todo para seguir creciendo en materia de turismo receptivo, y creo que en eso está, como decía antes, esta visita a Misiones es emblemática porque Misiones es una provincia que no solamente tiene las cataratas, no solamente ha tenido una política de Estado en cuanto al turismo y una política que la han mantenido a lo largo de los diferentes gobiernos, sino que además es una de las provincias más importantes también en términos de turismo, así que agradecerle a todos los que han venido aquí también a escucharnos, pero mi agradecimiento y mi compromiso es con el Gobernador, por supuesto, con todos los intendentes y con todos los misioneros y misioneras que sepan que cuentan en la Nación con un aliado para seguir creciendo, para seguir generando empleo, para ayudar a poner a la Argentina de pie, cuentan con nosotros. La visita del Ministro a las obras de infraestructura del aeropuerto portugués no es un detalle menor, es un aeropuerto que todavía le falta una inversión cercana al 25% para ser concluido. En ese sentido, lo que nosotros llevamos adelante es una gestión para que justamente se puedan terminar esas obras que están muy avanzadas y que son muy, pero muy importantes para lo que es la región. En esto también he tenido la oportunidad de hablar con el Ministro Meoni, a quien hemos llamado a la carpeta, le hemos planteado, luego de la reunión que tuvimos con el Ministro Lammers y con la gente de Aeropuerto Argentina 2000. O sea, eso es una cuestión que también es importante saber. Otra de las cuestiones que está en agenda del Ministro de Deportes y Turismo de la Nación tiene que ver con tratar de seguir trabajando para que los vuelos que se hacen de Europa a la Argentina, a Madrid, a Puerto Iguazú puedan continuar. Está en la agenda del Ministro, nos ha mostrado el perfil de lo que va a ser su reunión en España seguramente con los miembros de la empresa. Y otra cuestión también, que no es menor, la idea de venir y trabajar y mirar in situ las cuestiones de obras. Las cuestiones de obras, en el caso de Cataratas, una obra que fue comprometida en varias oportunidades y no se pudo lograr. Pero si bien está la decisión de poder hacerlo, seguramente vamos a buscar la forma de que lo podamos concretar. Esas son las cuestiones por las cuales también venimos trabajando ahora. Ya se lo comuniqué al Gobernador, tenemos pautado una reunión con Aeropuerto. La idea nuestra es trabajar para que ese vuelo se mantenga. Sabemos que tiene una importancia estratégica, sabemos lo importante que es la conectividad, sobre todo en países que estamos tan alejados de los centros neurálgicos mundiales como lo es la Argentina. ¿Y las low cost? Las low cost van a, ya lo dijimos públicamente, la idea nuestra es que vengan cada vez más Aerolíneas a invertir en Argentina. Tenemos que mejorar la conectividad. Eso por supuesto que no es en detrimento de Aerolíneas Argentinas. ¿Y las obras en el aeropuerto, ese 25% que aún falta, está comprometido el dinero como para terminar las obras? Está absolutamente comprometido. Inclusive hoy nos decían las autoridades de aeropuerto que tienen final de obra para marzo. La verdad que es impresionante lo que han hecho. Seguramente ustedes lo conocen ya mejor que yo, pero es un aeropuerto de primer nivel internacional. Me parece que está a la altura de lo que Iguazú necesita. ¿Las obras en Catarata cuándo podrían estar resolviéndose? Porque bueno, el problema es hoy, pero cuando arranquen las obras va a demandar de un tiempo el desarrollo de las mismas como para darle solución a la gente. Sí, por supuesto. Por eso hay que trabajar en un plan de obras que pueda tener la sensatez de trabajar simultáneamente y no parar porque sabemos que es un ingreso muy importante y que además tiene demanda permanente. Muy importante primero por el compromiso del Ministro de venir a Misiones en este tiempo, por el recién asumido, pero una agenda de trabajo muy completa, muy completa. Una cosa es venir a la provincia y sentarse, dar una vuelta e irse y otra cosa es quedarse unos días, vivir con su gente, convivir, mirar el lugar, escuchar y trabajar in situ. Porque cuando vos trabajás in situ, a vos te da la autoridad para cuando vas a golpear otras puertas en otros lugares decir, yo estuve ahí y sé que hace falta. Yo creo que esa es la mayor fortaleza que tiene este equipo de trabajo, es un verdadero equipo de trabajo. Así como fuimos por el Moconá, trabajamos, estuvimos por el Moconá, miramos, así como estuvimos por posadas, recorrimos los centros deportivos, recorrimos los otros lugares, así venimos también a Puerto Iguazú y así también vamos a ir a Puerto Piraí a la tarde, también a reconocer el trabajo que hacen los intendentes, pero a su vez también a comprometernos con seguir ayudando y acompañando. Vuelvo a repetir, acá se trata de ser responsable también en la administración de los recursos públicos, ser muy austeros, estamos en tiempos muy complejos y muy difíciles. No es sencillo ni para la Nación ni es sencillo para las provincias, pero en esa austeridad, en esa capacidad que tenemos que tener en este tiempo de asignar los recursos a los lugares donde más se necesita, el turismo sabemos, el deporte sabemos que son cuestiones innegociables en materia política de Estado para la provincia de Misiones. Así también lo entiende la Nación, son modelos muy similares en los que llevamos adelante esto y con enorme compromiso, por eso por ahí uno tiene la voluntad de hacerlo, pero los recursos a veces no están. Entonces es nuestra responsabilidad salir en la búsqueda de los recursos, no quedarnos sentados y decir no tenemos. Bueno, saldremos a buscar los recursos necesarios para justamente cumplir con estos objetivos que ya fueron trazados en otras oportunidades. Esto no es un desafío nuevo, es un desafío que ya lo venimos teniendo en otras oportunidades. Nos ha tocado gobernar desde la provincia cuatro años muy difíciles, muy complejos, tremendamente difíciles. Aún en estos años difíciles, nuestra provincia se ha mantenido desendeudada, es una provincia que conserva su autonomía, es una provincia que con una de las peores coparticipaciones puede realizar obras todos los días, está asumiendo compromisos como el que asumimos para la semana próxima de volver a completar lo que tiene que ver con los aportes a los docentes, que las remesas nacionales no han llegado, es lógico, pero hace varios meses que no llegan. Entonces esa cuestión del orden y de las prioridades también nosotros la tenemos en la agenda. ¿El cambio de autoridad ralentiza las gestiones como para traer soluciones a la provincia? No. En algunos aspectos, por ejemplo, en obra pública. Es lógico y entendible, es lógico y entendible. Es lógico que tengas que ir con tus carpetas y presentarlas y mostrarles cuáles son las prioridades y cuáles son las necesidades que tiene tu provincia. En ese sentido creo que estamos trabajando muy bien. También debo agradecer al presidente de la Nación, Alberto Fernández, por habernos abierto las puertas de todos los ministerios. Más allá de la afinidad que uno pueda tener con uno u otro ministro, hemos tenido la oportunidad de sentarnos prácticamente con todos y llevar rápidamente. Mirá que todavía no terminaba el año, hemos asumido hace 20 días y ya tenemos los ejes trazados en educación, los ejes trazados en turismo, los ejes trazados en deporte, los ejes trazados en trabajo, los ejes en la seguridad social, en agroindustria, en obras y servicios, en hábitat. En ese sentido debemos agradecer que en este tiempo que pedíamos sentarnos a una mesa federal, sentarnos a una mesa nacional, para ser partícipe también de ello, lo pudimos hacer.